Que tiraste? El 4 4 Saludos, saludos, saludos a los tiktokteros Rey Saludos Marlon de Puerto Diga Gracias 701 Pasa que esta bendiga Cabeza chingada La mierda Donde esta Yulisa Hije pendejo soy Hijo de tu Que bruto No, por eso no gano Depende Es un perro Madre No reboto porque Dios es muy grande conmigo la verga Madre Madre Ay 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 Cuantos jodidos 100 150 150 son Por que? Son dos viejos Si te hubiera ganado yo por me ganaste 4 Ahorita afuera Ahorita yo te di 150 Ahora te va Ahorita 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 Y que tenias tu el 4 y el 5 Yulis gracias Yulis Eh Y por que no agarraste el 5 El 4 se me fue Aqui esta el 6 mira Tu das Que para hoy yo di Que la chingada yo di ahorita hombre Que me dijiste que yo me di Por eso tu diste ahorita Si quieres doy otra vez Si quieres doy otra vez Ay No igual Yo voy a dar Saludos 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 Aquí estamos jugando la baraja Miguel Saludos Valens Gracias Miguel Gracias los saludos Gracias Rosa Eduardo Aqui esta León Aqui estamos jugando con la famosa que le dona Mario Saludos El 3 El 3 El 3 de espada Si lo jalas tu lo ganas Yo lo jalé El 3 de espada El 4 El 4 que? Ocupaba Cual 4? Fue 3 Figa 4 5 6 7 7 8 9 9 Gracias por regalo Gracias Mario Gracias Gracias Mario Gracias Mario Aquí estamos con la Yulisa Con Doña Abuela Con Poliza Luis Mora Gracias por el Adona Me ganó Me ganó Me ganó pues Chiripada Porque yo lo que hubiera ganado Pero valí más Que juego Que juego tan Caya yay Por que te crees que no sale Sigue Gracias 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 por regalo Mario Gracias 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 Máquina Estoy dando muchos regalos vieja Gracias, gracias Caballo 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 mesmo Por que te traslado No te vayas Te vayas Gracias Macro 5 ¿Verdad? Ya me ganó Por mi Berlón ¿Verdad? 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 Ahora me gusta mi palma, para jugarlo ya. Este es un poco más difícil. Gracias, Martín. ¿Tú te lo diste yo, yo no? Marlene, Marlene, Marlene te llamas. Gracias, Marlene. Diego, gracias, Diego. Gracias, Dieguito, hermoso. Gracias. Hijo de la chingada, hijo de la guayaba. No tiene nada de juego. ¿Y tú diste? ¿Qué tenía, viejo? No, sencillo fue. No, no. 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 Comenca. No. No.